En Río Cuarto, Continental, es 92.5 FM, donde vos estés. Marques y Asociados construye el mejor lugar para todos, porque disponemos de la más amplia gama de tipologías para elegir, pensadas y diseñadas para todo tipo de necesidades habitacionales. En construcción tradicional y con el valor del metro cuadrado más conveniente de toda la Argentina. Hablemos al 0810-122-0237 y empezá a vivir la experiencia de la casa propia. Marques y Asociados, tu casa, el mejor lugar. Patio de la Cañada, parrilla a la vista con estilo campestre. Variedades de carnes asadas, pastas, fiambres y postres caseros. Atendido por sus propios dueños. Ambiente familiar frente a la Cañada y sus árboles frondosos. Patio de la Cañada, firó al corta 360. Reservas 427-0628. Casa Criolla, las mejores comidas típicas argentinas. Calidad artesanal, elaboradas a partir de recetas tradicionales. Contamos con 21 variedades de empanadas, locro, humita y varios productos más. Busca tu sucursal más cercana a nuestras redes sociales como Casa Criolla. Y conoce nuestras nueve sucursales. Casa Criolla te espera. En el horizonte de la huella folclórica llega luna menguante. Amaneció y despente con que emprendiste un largo viaje. Luna menguante, contactos 3382-415-441. Te quiero por esa luz que regala tu alma, mi alma. Fogón Argentino, el lugar que elige la familia para compartir. Especialidades a la parrilla, pastas, costillares, viernes y sábados por la noche, domingos al mediodía. Recibimos todas las tarjetas. Fogón Argentino, Avenida Las Malvinas al 8500. Pasando Circunvalación, 5 kilómetros. Reservas al 0351-156-74-6060. 152-19-0060. Seguinos en Facebook y participad en nuestros sorteos. Parrilla Fogón Argentino. Este es un momento distinto. Porque pasamos más tiempo en casa y usamos más energía. Para que todos los cordobeses tengamos un verano saludable. Usemos la energía eficientemente. Sabemos que este recurso es fundamental para el desarrollo de nuestras actividades. Cargar el celular para estar conectados. Prender la computadora. Entretenernos mirando televisión. O refrigerar un ambiente para sentirnos cómodos. Cuidemos la energía entre todos. EPEC. Para seguir creciendo juntos. El dinero en efectivo. Cradil. En Cradil, pedí tu préstamo de hasta 250 mil pesos. 250 mil pesos. En el acto, solicitalos hoy y pagá la primera cuota recién en abril. Sí, en abril. Comunicate al 0810. 1, 2, 2, 7, 3, 7, 3. Oh, 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 oh. Cradil. Cradil es el mejor. Préstamo siempre. Cradil. Préstamo sujeto a la aprobación de requisitos promoción valida hasta el 31 de enero de 2021. Ver bases y condiciones en credil.com. El Jardín Botánico vuelve a brillar. Vení a disfrutar de un escenario único de conservación natural que recuperamos para que puedas recorrerlo y vivirlo. Todos los días, de 9 a 19 horas, en Barrio Quebrada de las Rosas, a dos minutos del Kempes. El acceso es gratuito y sin turno. Dándole valor a nuestros espacios públicos, ponemos a Córdoba de pie y hacemos una ciudad más vivible para todos. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. La línea 141 es un servicio telefónico de primera escucha y asistencia inmediata, anónima y gratuita, sobre consumo problemático de sustancias. Línea 141. Escucha y asistencia. Más información en www.cedronar.gov.ar En el aire, LRJ 499. Radio Continental Córdoba, 103.5 FM. Gente de Radio. Ante los ojos del mundo, somos Zamba. Taranto. Chacarera. Fiestas tradicionales, paisajes majestuosos, somos argentinos. Pasión, costumbres, mixturas de razas, identidad, la razón de ser y existir. Somos argentinos. Aquí, ahora y siempre, argentinos. Para que quiero mis ojos, si no te puedo mirar. Más vale quedarme ciego, morir en la oscuridad. Para que quiero mis brazos, si no te puedo abrazar. Que me mutilen, prefiero ir en mis miembros al mar. Para que quiero mis labios, si no te puedo besar. Para que quiero mi boca, si no te puedo nombrar. Para que quiero la plata, si la vida me hay faltar. Cuando mi vida se acabe, toda mi plata hay sobrar. Segundita pa' la lloradita. Para que quiero mi casa, si en ella no has de habitar. Más vale vivir a monte, como cualquier animal. Para que quiero, caballo, si no te puedo llevar. Mi pocho, para que quiero, si no te puedo tapar. Para que quiero garganta, si no te puedo cantar. Mi lengua, para que quiero, si ya no te puedo hablar. Para que quiero la plata, si la vida me hay falta. Cuando mi vida se acabe, toda mi plata hay sobrar. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a compartir la gran fiesta musical de los argentinos. Ya estamos creando clima con las voces de Orán, con el Federico Córdoba, con esta chacarera llamada ¿Para qué? Bienvenidos a este viernes 19 de febrero. Argentinos en Radio Continental Córdoba, 103.5 para la ciudad de Córdoba, 92.5 para Río Cuarto. 19 horas ya con 6 minutitos, hasta las 21 horas, señoras y señores. Para ustedes, un viaje por todo el país, argentinos. Este es un abrazo fraternal. En un ratito de la información deportiva, en un viernes donde también hay mucha actualidad, al final del programa con Leonel Perino. Ya en los controles, puesta en el aire, con todos los sonidos, con toda la música, Gastón Montes. La participación especial y, por supuesto, esta voz inconfundible, esta querida Córdoba, señoras y señores, con nosotros, Maricel Cortés, buen viernes, Maricel querida. Siempre, qué presentación, ¿no? Ten enérgica, me encanta. Bueno, muchas gracias, Sergio. Feliz viernes para todos. Hola, Gastón, hola a todo el público que ya nos está escuchando. Un placer estar aquí acompañándote, Sergio Castro, en palabras y presentaciones y felices tres años. Hoy está festejando este programa, argentinos, tres años, así que alguna torta va a caer. Algo dulce, mirá, Gastón, dice, qué bueno, ¿no? Mirá, te ha tocado celebrar. En 15 programas ya estamos celebrando, habrá burbujas, no tendremos las bebidas de más vinos que nunca, pero algo va a aparecer, al menos la bebida espirituosa para nosotros ahora es el mate. El mate. Así que el gustazo de estar con ustedes, ya se pueden comunicar con este equipo a través del Facebook Argentinos y el WhatsApp de la radio, que es el número... Como lo dije, invitados, novedades, recuerdos, siempre hay un contenido, un compromiso con nuestra cultura, con un viaje que nos lleva a distintas latitudes. Y estamos en viernes, estamos de festejo, estamos de fiesta, por eso se armó la chamameseada. Escuchen a Foyes Correntinos. Quiero Zapucay en casa, ¿eh? Quiero verlos bailar desde acá, desde la radio. Alegría, señores, vamos. ¡Vamos! 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 Qué hermosura, sí, señores. Se llama la chamameseada, estos Foyes Correntinos. Así estamos comenzando con esta emoción, con esta algarabía de tener el abrazo también para cada región. Cariño para la gente de Corrientes, de Chaco, de Formosa, de Misiones, Santa Fe, provincia de Entre Ríos. Vamos al Uruguay, también un abrazo para ustedes. Bueno, Sergio, seguramente ya vamos a alargar la consigna, tenemos el regalo. Si querés lo decimos ahora, lo que vamos a regalar, así ya tienen tiempo de participar. Y bueno, hay muchísimos mensajes de saludos por los tres años de argentinos. Carlos Altamirano, felicitaciones siempre adelante con los proyectos. Un saludo lleno de afecto a tu equipo. Ricardo Zárate por acá, también éxitos y más éxitos. Cati Tello, San Juanina, ella, que sigan los éxitos, la difusión de nuestras raíces. Bueno, Pau, por supuesto, dice, felices tres años argentinos y vamos por más. El abrazo enorme para Pau, María Ángeles. Vamos todavía. José Luis Pimienta, de los pagos de la provincia del Chaco. A ver, si mal no lo digo. Sí, 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 Pimienta es el apellido, ¿no? Qué bueno. Desde la provincia del Chaco, de la tierra de don Luis Landricino, le mandamos un gran abrazo, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Sonia Peralta, gracias por estar. Carlos Operto, el peluquero, el proyecto que seguís adelante. Felicitaciones, siempre acompañado de buenos profesionales, ¿eh? Solo faltaría conseguir un poquito más de tiempo, dice. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, una horita más, aunque sea. Quique Gordillo dice, feliz cumple, argentinos, y vamos por muchos más. Normita del Valle Ferreira también dice, por muchos más. Bueno, Cecilia Medero, felicitaciones. Gracias, Oscarcito Aguilera, Lelia Ortiz, por este nuevo año de vida de argentinos. Y Cristina Corbalán, también prendida a esta emisora. Andrea Grande dice, feliz cumple vida, argentinos. Gracias por tanto, Sergio. Cristina Rolón dice, felicitaciones a ese gran equipo y a todos los que se van sumando a ese hermoso y cultural proyecto. Que sigan los éxitos, vamos por muchos años más. Bueno, muchísimas gracias, Cristina Ferreri, por tantas palabras hermosas, ¿no? Y alusivas a esta historia que también hace tanto tiempo nos viene siguiendo a través de distintas emisoras. Bueno, José nos dejó un gran saludo para vos, un mensajito de vos, así que ya en algún momento seguramente lo vamos a poner al aire, así que muchas gracias a él. María Angélica López dice, feliz aniversario. Es un programa completo con música, reseñas, reportajes, vivos. Es un placer escucharlos. Bueno, Teresa Sarría, feliz cumple argentinos. Lo seguiremos escuchando a donde vaya el programa. Siempre fiel, Sergito, a vos. César Gorosito, felicidades por muchos años más. Ya estamos prendidos a esta tarde noche. Ale Dolosa, salud. Y que viva nuestro folclore. Ya en un ratito va a aparecer, mirá, Formosa Capital. Gastón Acuña nos está saludando desde allá, a todos los que integran el programa argentinos. Nati Peralta, muchas gracias también por tu afecto, por tu cariño de siempre. Tenemos para regalar, querida compañera, hoy, a ver, por un lado tenemos entradas dobles, entradas dobles para ver mañana al Indio Lucio Rojas, allí en el Teatro Monumental Sierras de la localidad de Altagracia. Pero no va a salir una sola ganadora o ganador. Tres dobles. Tres dobles. Tres dobles tengo para regalar, ¿eh? Es un montón, es un montón. Así que, bueno, tres dobles para disfrutar al Indio en la localidad de Altagracia y tenemos un almuerzo doble para este domingo, al mediodía, en el Fogón Argentino. Bueno, ahí va a aparecer ahora la fotito de ambos eventos. Simplemente con este saludo que nos están brindando no les vamos a pedir más nada, ¿eh? La consigna es muy sencillita, simplemente dejen los datos. Gracias por acompañarnos. Y ¿sabe qué? Hoy estaría cumpliendo 74 años el notable Jorge Marciali. Ese hombre que nos dejara tantas canciones, el de cebollita y huevo, el de pan, de libertad. Muy comprometido, ¿no? Alguna vez José Luis Serrano me contó en ese viaje a Cuba que se le murió prácticamente entre los brazos, un 9 de julio del 2017. Pero lo vamos a recordar cantando y con sus canciones y con su obra. Como buen mendocino que sea esta cueca cuyana que se llama Hilario Viejito Lindo. Cante Jorge Marciali desde algún lugar de las estrellas del cielo que hoy ilumina y acompaña este encuentro de argentinos. Se nos pone la piel de Cuyo. Gracias Jorge Marciali por tantas canciones y por su aporte al cancionero popular argentino. Lo disfrutamos. ¡Cuyo, compadre! ¡Cuyo, Cuyo! Si usted viera, don Hilario, lo linda que está Mendoza. Si usted viera, don Hilario, lo linda que está Mendoza, con su risa adolescente y su porte de señora. Con esa piel de aceituna, con esos rulos borgoña, cuando se pinta los ojos y sale a mirar estrellas. Toda la noche se enciende y se perfuma de menta, si la viera, don Hilario, siempre vestida de reina. ¡Vuélvase, viejito lindo! ¡Déjese de andar volando! ¡Mire qué febrero tiene muy bien regadito el patio! ¡No vaya que la vendimia me lo pille en otro pago! A la sombra de esta cueca se armó una falla una vez y cayó el negro castillo con costa de Guaymayén, la Pupi Agüero, Pardito, Carlos Alonso, Tulián, Azarón y Juana Vera, no sé cuánta gente más. Coco Yañez sacó fotos y a la hora de cantar llegó el machaco Pelaya con viñas de Turullán y Escafati, que no es lerdo, ya se puso a dibujar y el norotejón soñaba cosas que... ¡Pa' qué soñar! Alguien gritó, ¡La segunda! Y hubo que seguir nomás, yo no sé pa' qué se juntan, después no saben parar. Daniel Mozo, pase un trago, la sed es lo peor que hay. Se me ha venido una siesta de 50 tragos largos, se me ha venido una siesta de 50 tragos largos, y estoy queriendo regarla con el palito y el tarro, así como usted regaba pa'l año 54. Ya no está la vieja casa en la que había soñado, ya ha quedado tristona y sola la palmera de su patio. Ojalá los lleve el putre a los que voltearon su rancho, vuélvase viejito lindo, ya sabe que aquí está el cielo. Yo voy a apuntear si quiere, y dígale a Juan Guillermo, que si me baila esta cueca, lo obligo y después me muero. Jorge Marciali, Hilario, viejito lindo. Se lo extraña, don Jorge Marciali, pero de algún modo, gracias, porque aquí está su música, su canción, creo que lo que los artistas intentan dejar es una huella, y esa pintura en esta cueca cuyana es haber viajado a Guaymallén, a los pagos de la consulta, a la tierra de su querida Mendoza, ¿no? Como todo cuyo. Recién Susana nos mandaba un mensaje y decía, qué gran recuerdo, ¿no? El que estamos compartiendo. Es así, Jorge Marciali, en esta tarde-noche de Argentinos, vamos a abrazar a todos los hermosos paisajes que tenemos, o casi todos, al menos lo hacemos, lo intentamos cada tarde-noche, hoy con un invitado de lujo como es Federico Córdoba, en esta celebración del programa Tres Años de Historia, si bien este es el programa 15 acá en Radio Continental Córdoba, hace apenas tres semanas, ¿no? ¿Eh que estamos? Sí, 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 la niña bonita. Más allá de estas tres semanas, el programa ya tuvo en dos radios una historia matutina, por sobre todas las cosas, así que bueno, hay muchos recuerdos hermosos. Y anteriormente, como muchos conocen, algunos me escuchan del Sentimiento Nacional, de Radio Nacional Córdoba, otros del Canto Popular, que anduvo también haciendo muestras televisivas hasta por la señal de Argentinísima. Tiene que volver, ¿eh? Tiene que volver, sí, sí, sí. En algún momento van a regresar, por supuesto, ¿eh? Tenemos entradas para ver a este querido amigo, ¿eh? Mañana por la noche, él se va a presentar en Naltagracia, y mucha gente quiere ir a participar, y por ahí, por cuestiones económicas, no llega a comprar la entrada. Hoy sorteamos tres dobles para ver al gran querido indio Lucio Rojas. Ya están participando, me dicen por acá, dice, hola, buenas tardes, participo por las entradas para el indio, espero tener suerte. Paulita Galíndez dice, saludos, buen fin de Alejandra Farías, buenas tardes, participo, suerte para mí, dice Alejandra. Carlitos Peralta dice, hola, Sergio, le mando un abrazo y está participando también. Bien, tenemos Roy Iriarte, buenas tardes, argentinos, feliz aniversario, vamos por muchos años más. Soy Rosana, quiero participar para ver al indio Rojas. Bueno, muchas gracias a la gente de Tecnocel, Alfredito, el jujeño está prendido en la radio, como en este momento la gente de Francar, me mandan fotos, están en plena producción en Francar, haciendo los embutidos, los chorizos, las morcillas, todo ese trabajo, bondiolitas, están preparando en este preciso instante para alimentar a tantos hogares y también acompañar a tantos amigos que el fin de semana hacen su gran asadito. Saludos para Matiitas, para Carlos, estamos haciendo patria. En este momento ya están con una bebida espirituosa, un águila y una bebida gaseosa, este cola, ya está ahí, me mandan la foto, está listo, está listo, tan tempranito. Un abrazo para ustedes, Francar. Están como quieren los chicos, vamos todavía. Maggie Márquez dice, buenas tardes queridos amigos de la radio, quiero saludar a mi hermano de Alta Gracia que siempre los escucha y anotarme para las entradas para el indio Cariños, Magda Márquez. Muchas gracias María, el Carmen me manda aquí, qué hermoso, qué hermoso, qué linda foto. Gracias María, bonita, bonita, esta foto que me dice muy feliz cumpleaños argentinos por muchos años más, muchas gracias Carlitos Emilio también que ya se ha prendido a esta tarde noche. A través de nuestro WhatsApp que les recordamos es 3513-932598, dice hola hola Sergio, Maricel y Leonel, me sumo desde Barrio Yofre a la gran fiesta de argentinos por la Continental, felices tres años, saludos por muchos éxitos más, Miriam del Valle Cánovas. Esta es la fiesta de todos, por eso nos vamos a Santiago del Estero, ¿le parece en este momento bailar una chacarera? Ya, ya. Este mensaje lindo, lindo, vamos argentinos, estamos en viernes, estamos de fiesta y hasta las 21 horas en Radio Continental Córdoba, esta es nuestra música. Pintado de sol y luna, techadito de estrellas, lindos son en mis pagos, esos patios de tierra. Patio cara de viejo, donde tendía mi mamá, el pan que la batea, la bando roga nada. Y pa' los carnavales, compuete y chacareras, embarrando chinitas, armábamos pincheras. Chacareras de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyurios, son patios de Santiago. Segundo, segundita nomás, que siga la fiesta. Si estas chamuscadoras de hombres, bichos y plantas, en patios arbolados, se hacen agua y tinaja. Se habré bebido estrellas, que a mis vasos bajaban, en las noches de amigos, patios, copla y guitarra. Tucus, tucus, alumbra, las noches de conciertos, de grillos robadores, en los patios desiertos. Chacareras de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyurios, son patios de Santiago. Y son patios de Santiago, Orellana Lucas, chacarera del patio, qué chacarerón para todos los bailarines de la República Argentina. Creo que los vamos motivando, me parece que se está chicando ahí el vaso de los chicos del Águila. Se está acabando. Se está acabando tan pronto. Hay que recargar. Bueno, por acá, a través de nuestro WhatsApp, Sergio dice buenas tardes, peregrino y Marisela. Abrazo desde mi casa, en una tarde agradable. Les mando un abrazo y agradecido por tan buena música. Abrazo mi ñaño, dice el Mauri. Bueno, por aquí tengo Roy Iriarte. Muchas gracias, felicitaciones. Vamos por muchos años más. Quiero un tema del chaqueño distinta, me dice desde Marcelo T. de Alvear. Normita del Valle Ferreira también acompañándonos. Maru Galíndez. Bueno, muchas gracias también por la presencia. Estamos acá juntitos a través de Radio Continental Córdoba encontrándonos con muchos paisajes, con muchas historias, pero también con esta celebración de los tres años del programa. Qué emoción. ¿Te acordás quién fue tu primer invitado hace tres años? Porque seguramente tuviste. Sí, Facundo Tolo. Muy bien, el gran amigo. Siempre entre Facundo, Rally, y nos pasó en la tele Tamara, han sido los primeros. Y en este caso, en este ciclo, ha sido Jorge Rojas. Sí, sí, sí. Y ayer lo hemos tenido en Lautaro, que quiero decir, quiero acotar, han superado más de 26.000 personas alcanzadas lo que hemos grabado ayer. Qué bárbaro. Y cuatrocientos y pico comentarios, una locura, una cosa que por ahí no lo pensábamos. Sí, hoy me llegó el comentario de un amigo de Santa Fe diciendo, viendo la transmisión que hiciste ayer de Lautaro, que quedó aguardado, me sorprendió, la verdad, esta mañana lo estaban viendo. Bueno, ahí lo tienen. Y esta noche se presenta en Cabar, en el Templo Norteño. Ya vamos a contar algún detalle más allí con el Bolo Pérez. Buenas tardes, llegó el viernes, qué rápido, me parece que tendría que durar más el programa. Siempre comparten mucha música, información y comentarios si no alcanza. Dice Inés, participo para ver al Indio, iríamos con amigas. Vamos nomás. Leonardo Fernández, feliz cumple argentinos. Beatriz Meregaglia, Manuel Alfaro, Cumpa, felicidades. Romy Poblete, chicos, felicidades argentinos. El cariño de Teresa Sarría, de Miriam del Valle, Cánovas, felices tres años. Buenas tardes argentinos. Sergio Marisela, acá zapateando dentro del taxi. Un abrazo, Richard, de la histórica. ¿Dónde están los tucumanos? A ver, ese Tucumán adentro, aquí lo traigo al gran conjunto y dúo La Junta para que bailemos. Vamos a compartir esta emoción también con estos queridos amigos. El Julián y el Gustavo, nos llevan a Tucumán, escuchen. Soy de Tucumán adentro, sendero de las cosechas. Camino medio embrujado que la noche robará. Ya vuela loco en el cielo, un suave rumor de alzares. Que viene el sol en el cerro y el rugido de ánima. ¡Vamos! Trigo, yo, manos del viento y son candido al volo. Fremián, ya no lo sales, el tractor se les miró. ¡Vamos! Y así va la vida. Caminos llenos de magia son la historia en Tucumán. Por el lado de Alpachiri, quemando sube la luna Gastó naves a la arena de la selva en Concepción Misterio de un tren que no anda, perfume a voces perdidas Son cuantos anhelos viejos que llevó el coche motó Tan cerca de las estrellas, luchando abrazo partido El sueño de las maestras es la luz que se perdió Y así va la vida Caminos llenos de magia son la historia en Tucumán ¡Qué hermoso, qué hermoso! Los tucumanos están ahí presentes, Tucumán adentro, los chicos de la Junta Bueno, y ahora me voy a Santa Fe con el mensaje ¿Qué le diría, Sergio? Te estoy escuchando por la 102.5 de Puerto San Martín Te dejo un abrazo grande de ahora el más prendido de esta radio El Rolly Menón de Timbúes Nunca me voy a olvidar el corderito que preparó Lechoncito y no me acuerdo qué más cuando fuimos a su casa La provincia de Santa Fe Tranquilo el recebimiento, ¿no? Y cantor, encima con serenata y todo, ¿no? Tremendo Así que un abrazo grande para la familia ahí también, ¿eh? ¡Qué recuerdo, Sergio! Ya volverán esos tiempos Perdón, me estoy equivocando con Rolly Estuvimos en la casa de Juana Ascurra Juana Ascurra fue el que nos recibió de ese modo Pero, ¿viste? Rolly, nos quedan siempre esos recuerdos Y él ha ido a todas las peñas que hemos grabado en San Lorenzo ¡Qué bueno, qué bueno! Un gran saludo para ellos Manuel Alfaro dice Metacuete, Cumpa, por muchos más Nos deja el cariño también Gabriela Beatriz Paolazo Como también nos dice felicidades Liz Elías José Gabriel, que sea eterno, argentinos Ernesto Cuello nos está escuchando en Miami, Estados Unidos Ricardo Manzueli nos está escuchando Aquí en... Cerquita de Tanti, me parece, ¿no? Feliz aniversario para el programa Anita Jiménez nos deja muchos saludos también Por acá tengo el mensaje de Griselda Contreras En Berazategui, provincia de Buenos Aires Jorge Lucero, si mal no lo digo La Bulash, provincia de Córdoba San Capelli, felicitaciones Nos dice por acá Claudia Rodríguez Por muchos años más Graciela Raquel López Feliz cumpleaños para todo el equipo de argentinos Oscar Cárdenas Feliz aniversario Éxitos Gracias, Oscarcito La gente de Puerto Santa Cruz Es el momento de sacar los pañuelos De comenzar a desandar este tiempo de zambas Antes de la pausa Y traigo tonadas cordobesas Nuestras cantoras Nuestras mujeres queridas Se acuerda de Luna de Córdoba Armando Tejada Gómez En la creación de una pintura hermosa Y bueno, tantas situaciones tan lindas Que nos permiten escucharla A Jacqueline Zárate Jacqueline, querida Familia Zárate Zambas Rastreando la luna de Achala Arriba en el viento de Córdoba voy Buscando en mi sangre una zamba terrestre y caliente como el corazón Buscando en mi sangre una zamba terrestre y caliente como el corazón Abajo Abajo, ceñida de valles Añosa y dormida En la luz Cereal La noche de Córdoba pulsa la gres de guitarra de la inmensidad Luna cordobesa Farol de la trilla Farol de la trilla Siembrame esta copla de pueblo Guitarra y semilla Que en la noche tuya Sentirás crecer el amanecer Una zamba antiquísima, ¿no? Armando Tejada Gómez César hicieron la música La versión de Jacqueline Zárate Pero ahora me voy al encuentro de esta zamba Que es dedicada a todas las mozas bailarinas Sigan con los pañuelos al viento Estela Sarabia Y su hijo Oscar Aguilera Hicieron esta zamba Y esta es la versión de nuestra querida Magalí Páez Es el grupo Suyay Es el tiempo de zambas Señoras y señores Esta Córdoba tiene grandes artistas Este es el folclore de Córdoba Y se puede bailar Una zamba cordobesa La quisieron regalar Pa' que la prenda en su pecho Como una brojito Como una brojito la bailarina Y con florito tonaire Le enciende la danza la niña Va a bailar Una zamba perfumada Como la flor del amor Que a la bonita serrana Le entregue en la danza Un fiel corazón Y como música en su alma guardé la fragancia de su recuerdo Canta zamba, canta, canta, mira a la niña al bailar Y el conversar del pañuelo y aquella mosita un mensaje para Que siente el aire serrano prendido en las cuerdas de la guitarra Y préndase a las cuerdas de la guitarra de este dial 103.5 Porque hay una zambita más en este tiempo de zambas Y teníamos algunas preguntas en estos días ¿Y cantará alguna vez Valeria López Vila en este programa? De Jorge Mlicota, la respuesta llega porque es zamba Tu respuesta se llama esta zamba, tiempo de zambas Nuestras cantoras, nuestras mujeres a bailar señores Ayer tu nombre sin querer cruzó mi puerta Y tu recuerdo al pasar dejó entreabierta Se amontonaron escuchar los viejos sueños Como intentando disimparar una respuesta Solo encontraron un amor cerrado con el fantasma de la indiferencia Yo necesito de tu boca una propuesta Es que ya es hora de intentar salgar las cuentas Yo no me sirve acumular palabras huecas Tan solo espero de este amor cosas concretas A las palabras se las lleva el viento Y el viento vive siempre tanto fuerte Quiero saber si voy a contar contigo Por si decido redoblar la respuesta Quiero saber si solo fue un delito Un desatil de nuestra inconsciencia Porque de pronto para ir por todo Yo necesito solo tu respuesta Y vamos por todo Es tiempo de zambas Tu respuesta Valeria López Vila Aquí en Argentinos Argentinos Una visión federal del país Con raíces indolatinoamericanas Marques y Asociados Construye el mejor lugar para todos Porque disponemos de la más amplia gama De tipologías para elegir Pensadas y diseñadas Para todo tipo de necesidades habitacionales En construcción tradicional Y con el valor del metro cuadrado Más conveniente de toda la Argentina Hablemos al 0810-122-0237 Y empezá a vivir la experiencia de la casa propia Marques y Asociados Tu casa, el mejor lugar El jardín botánico vuelve a brillar Vení a disfrutar de un escenario único De conservación natural Que recuperamos para que puedas recorrerlo y vivirlo Todos los días De 9 a 19 horas En Barrio Quebrada de Las Rosas A dos minutos del Kempes El acceso es gratuito Y sin turno Dándole valor a nuestros espacios públicos Ponemos a Córdoba de pie Y hacemos una ciudad más vivible para todos Juntos tenemos futuro Municipalidad de Córdoba Y pregúntale si es que lo ves Por los ladrillos del rancho La Unión Obrera Ladrillera Delegación Córdoba Acompaña el folclore nacional Y se une junto a Sergio Castro Y todo el equipo de argentinos Para seguir construyendo la patria grande que soñamos Ladrilleros Delegación Córdoba Delegado Leandro Vallejos Esto es lo nuevo de Martín López El sentimiento de un cantor a viva voz Martín López Contrataciones 011-3-498-47-31 Lo nuevo en el folclore argentino se llama Martín López Ángel Carabajal presenta América Show Después del éxito de Bien Argentino Llega un nuevo mega espectáculo a Villa Carlos Paz América Show Simplemente el gran espectáculo América Show en el gran espacio Mónaco Conseguí tus entradas en Paseshow.com.ar Doctor Julio César Acosta Matrícula profesional 8099 Único centro de microcirugía láser en ORL en Córdoba Especialista en garganta, nariz y oído Cuerdas vocales Apnea del sueño Sinusitis Adultos y niños La solución de sus problemas en las manos de un profesional Turnos cuatrocientos veintidós cuarenta y cuatro cuarenta y siete Mariano Moreno cuarenta y siete Emergere, folclore latinoamericano Presenta el nuevo material Joyas Prestadas Seguinos en todas las plataformas digitales y en las redes El cantar tiene sentido Joyas Prestadas Una profunda conexión con nuestra madre tierra Pa' que las canciones sean las banderas ahí Emergere, contactos once, cinco, siete, dieciocho, cuarenta y ocho, catorce Emergere, folclore latinoamericano Los mejores vinos de Salta La auténtica cocina salteña Lo de Villa El Panto En Ruta 20, Avenida Fuerza Aérea, mil setecientos quince En General Paz, veinticinco de mayo, mil ciento ochenta y seis Locro, humitas, tamales, empanadas Lo de Villa El Panto Cocina y vinos de Salta En estas vacaciones, no te relajes Porque el virus no se relaja El siguiente es un mensaje del infectólogo clínico Doctor Germán Ambast Matrícula seis mil cuatrocientos cuarenta y cinco El turismo es muy lindo Las vacaciones son necesarias Y Córdoba es hermosa Pero la pandemia sigue Y nosotros debemos cuidarnos Para cuidarnos Debemos seguir siempre Con las medidas que pedimos Que son muy simples Estemos un poquito distanciados Sigamos usando el barbijo Y tengamos siempre alcohol a mano Porque el alcohol gel Disminuye las grasas La grasa que está en la piel Y por ende destruye el virus Los estamos esperando Los queremos cuidar Cuidarse uno mismo Hoy es la mejor vacuna Aunque ya tengamos la hora Todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno Más que nunca Cuídate Y cuida a los demás Ministerio de Salud Gobierno de la provincia de Córdoba El dinero en efectivo En Cradil Pedí tu préstamo de hasta doscientos cincuenta mil pesos Doscientos cincuenta mil pesos En el acto Solicitalos hoy Y pagá la primera cuota recién en abril Sí, en abril Comunicate al cero ochocientos diez Uno, dos, dos, siete, tres, siete, tres Oh, 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 oh Crédil Crédil es el mejor Préstamo siempre Crédil Préstamo sujeto a la aprobación de requisitos promocionales Hasta el treinta y uno de enero dos mil veintiuno Ver bases y condiciones en Crédil punto com Este es un momento distinto Porque pasamos más tiempo en casa y usamos más energía Para que todos los cordobeses tengamos un verano saludable Usemos la energía eficientemente Sabemos que este recurso es fundamental para el desarrollo de nuestras actividades Cargar el celular para estar conectados Prender la computadora Entretenernos mirando televisión O refrigerar un ambiente para sentirnos cómodos Cuidemos la energía entre todos EPEC Para seguir creciendo juntos En el aire LRJ 499 Radio Continental Córdoba Ciento tres punto cinco FM Gente de radio Vamos Peregrino, ¿Cómo anda amigo? ¿Cómo anda Sergio Castro? Lindo programa el de hoy Les deseo que tenga linda tarde Pase lindo por todo Y como pasa siempre Un saludo de Pepe para ustedes Toda la gente de ahí de la radio Hola Sergio Maricel Tengan ustedes muy buenas tardes Chicos Este mensaje es para agradecer realmente A ustedes, a la producción A la radio El otro día que se hizo posible Poder disfrutar con esas dos entradas El recital de los patricios En la cual pasé un momento muy Pero muy agradable Con mi esposa Realmente Un momento muy lindo Así que quiero agradecérselos a ustedes Que me hicieron posible esto Porque por ahí Con la crisis económica Uno no lo pudiera haber hecho Pero se hizo Y lo disfruté Y quiero agradecerlo Y felices tres años Argentinos Felices tres años Por mucho más Muchas bendiciones Sergio Saludos a todos Hola Sergio Hola Maricel Enganchado de la radio Queridos Querida Y a todo el equipo De argentinos Hoy tengo Franco Lulo de Malvinas Hoy lo voy a escuchar Todo el día Y esa nota especial Que le va a hacer Federico Córdoba Así que estoy prendido A la radio hermano Un abrazo grande Lulo de Malvinas Que aguanten los mudos Aguanten los mudos Los cantores del Alba Son gracias Lulo querido Nancy Chemi Por acá Buen viernes Equipo Felicitaciones Estamos escuchando el programa Regina García Por muchos años más Sofía Catalina Dice buenas tardes Sergio Maricel Muy feliz aniversario Escuchando desde casa Con mi abuelo Pichón Como todas las tardes Participo por las entradas Para el indio Para regalárselo a mi mamá Que lo adora Abrazo Pichón querido Nancy Palomeque Allá por Chivilcoy En la provincia de Buenos Aires Felicidades equipo Por muchos años más Karina Salguero Dice hola Sergio Hola Maricel Éxitos mil Y vamos por muchos años más Hiper merecidos Participo por Lucio Rojas Liliana Trinidad Felicidades chicos Y vamos por muchos años Lidia Co Por acá Por los tres años Y que sean muchos Me encanta este horario Más folclore Para escuchar entradas Para el indio Por favor Vale Rojas Salud Por muchos brindis más Felicidades Participo por las entradas Para el indio Saludos Desde el contado De Juárez Selman Seguimos compartiendo Nuestra música argentina Analia Me cuenta acá Que se ganó un sorteo Feliz aniversario Alguna vez ganó un sorteo Bueno Agradece Agradece Muchas gracias Muchas gracias Que hermosos mensajes Que nos están dejando Son tantos Tenganos paciencia Oscarcito ahí De Ibarlucea Sergio Gracioli Adriana Damoni También me mandó Un mensaje muy bonito Acá Muchas gracias Liliana Trinidad Tito Coronel Manda saludos También allá por la zona De Chaco El Campo Largo En la provincia De Chaco Felicitaciones Felicidades Amigos queridos Gran equipo Al de Argentinos Julia Mateis Qué bueno Juli querida Te mandamos un gran abrazo La Juli siempre fiel Bueno Por acá Mabel Perdón Sergio Dice buenas tardes Sergio Maricel Buen viernes Y feliz aniversario Por el programa Dice muchas gracias Abrazo Me voy al encuentro Rally Barrio Nuevo Que alguna vez Como digo Tantas veces Estuvo en los comienzos De nuestras historias Y le canta A la libertad En esta ocasión Seamos libres siempre Ojalá Cuidando la democracia Mirando hacia adelante Trabajando Forjando una Argentina Mejor Cante Rally Querido Vamos todavía Que pronunció tu nombre Rituales y el milenio Semilla que florece Derrumba y nacimiento Y que me explote el pecho Que la distancia encoge Y que esperaste el tiempo La gris verda del hombre Y que repute el viento Que enreda vegetales Que luce en las mañanas Un delantal de sales Que tu calde me envuelva Derramando su sabia Que explote mil cadenas La libertad reclama Que desliza su cuerpo Como abrazando el viento Que huele sus plegarias A gotas de silencio Que me emborracha a veces Con su tierna utopía Que lleva el pelo largo Como la letanía En suaves cascadeles Se eleva su agonía Que llora con la tarde Mi celeste al partido Que tu calde me envuelva Derramando su sabia Que explote mil cadenas La libertad reclama A la libertad Rally Barrio Nuevo En esta tarde noche De argentinos Acá por Radio Continental Córdoba Seguimos abrazando Nuestros amigos Gracias por estar Los amigos también Que nos acompañan Son El taller de chava y pintura LG de Gabriel Ocampo Cabina de pintado Ilustrado Taller LG En avenida Petirosi 2110 en Villadela Presupuestos Al 3516 Autofaros Todo en Faros Todas las ópticas Están en Autofaros Igualdad 88 Teléfono 421 3088 Mercadito Francar Carnes Frutas y verduras Ahora producimos embutidos Consultas a repartidores Ventas por mayor y menor Al 3516 280936 Mercadito Francar Marcelino Augier 3473 En Matienzo Tecnocel Servicio técnico en celular Estable TV Computadoras Accesorios Tecnocel Te arregla de todo Maricel Si te rompió un celular Llegate a Tecnocel De Anfunes 345 Teléfono 3515 31 51 34 La Paloma Viandas y productos naturales Utilizamos materia prima Agroecológica En De Anfunes Esquina Fragueiro Delivery El 3516 6589 73 La Cerrillana Empanadas Salteñas Locrumitos Rodríguez del Busta 3063 La Cerrillana Pedidos al 482 20 21 En Vélez Arfio En 1079 El Templo Norteño Esta noche En Cabar Se presenta Lautaro Rojas Ya inauguró el Viejo Molino Parrilla Show Boulevard Guzmán 50 Con una gran programación Este fin de semana Esta noche Hugo Dante Fernando Vladis Los Trajinantes Mañana Hugo Dante Diego Olmos Sergio Urán Y Yo Callas El Viejo Molino Parrilla Show Boulevard Guzmán 50 Hace tu reserva Al 3517 68 54 24 Quiero ver a Flor de la Guana Dando el Vagre More Y sentirme dentro del agua A mis dolores Caixbox Argentinos El concurso Sigan participando Tenemos entradas dobles Para ver al Indio Lucio Rojas Tenemos almuerzo doble Para Fogón Argentino Bueno, un oyente Una seguidora de hace mucho tiempo Desde Santa Fe Capital Escuchándonos Silvia Catalina Machado Le mando un beso muy grande Muchas gracias Beatriz Meregaglia Por muchos años más Participo por el Fogón Sofía Catalina por acá Sofía Londero También un abrazo grande Gracias por acompañarnos Buenas tardes chicos Bendiciones Soy Rosita Nos deja el celular Y se pásenle el número de celular A mi amigo Hugo Dice la Zamba Mujer, niña y amiga Besitos, gracias Reiteramos el Whatsapp 3513 93 25 98 Gilda Martínez Saludándonos Marta Muñoz Abrazotes Anita Belén Hay que hacer fiesta Me dice Claro, la fiesta Ya la vamos a hacer El 7 de Marzo Directamente En la previa Serenata a la mujer Con muchas sorpresas Con muchas sorpresas Cristina Rolón Feliz cumpleaños Excelente viernes Sergio, equipo Como siempre Acompañándolos Con mucho placer Jesús María presente Con Walter Camino Que este fin de semana Nos invita a disfrutar De una falda de cerdo Al disco Ah, bueno Gracias, gracias hermano Llegan los amanecidos Siempre caen los amanecidos ¿No? Ramiro González El autor Pero la bruja Salguero Bruno Arias Están presentes acá En esta hermosa dupla Que se encuentra A través de la grabación De los escenarios Y es chacarera Para los bailarines Estamos en viernes Arriba Argentinos En Continental Córdoba Yo soy son de gemolino Jalopando en Egredal Soy del Chacho Y de Facundo De Varela Y nadie más Soy esa mujer valiente Legenda que mineral Doña Victoria Romero Corajo de hembra animal Soy duro como el quebracho Muero por este lugar Es mi herencia montonera La que me impulsa a luchar Soy de los amanecidos Defensores del honor De algas, robos y de adores Soy rojano hasta el dolor Soy pirtinero señores Del fama, china no más Soy pastor, vengo del cerro Con mi cajita a cantar Soy arriero de los soles Achero y bendimiador Soy vitalero y disculpen Es mi gusto ser cantor Soy de los desconocidos Hijos de la soledad Entre la albahaca y la harina Regreso a la libertad Yo soy de raza chayera Sangre de Tuzca y Chañar Soy nacido de la rioca Patria azul del carnaval Los amanecidos, la bruja Salguero Riojana, ella y el jujeño Brunito Arias Compartiendo esta linda chacarera Bellísima, bellísima Hermosa selección Sergio, sé que tenemos Un mensajito de voz Muy especial Así que si lo podemos escuchar Ahí se viene, ahí se viene A ver qué dice Feliz cumple, argentinos Éxitos, papito Ah, qué emocionante, Lucianito Muy tierno, muy tierno Esa vocecita, eh Que ya pide medios Aparentemente, ¿no? Ha cambiado Micrófono Tremendo, ¿no? Y aparte, muy inteligente Un beso muy grande para Lucianito Gracias, Lucianito Bueno, gracias Paola María Ángeles, mi compañera Ahí haciendo el aguante La resistencia en todo esto Que es no tan solo argentino Sino este trabajo Tan emocionante por momentos Y bueno, que tiene sus altos y bajos Pero la pasión sigue intacta, ¿no? Cada vez mayor Cada vez mayor Son felices tres años para ella también, ¿no? Bueno, por acá mensaje Hola Sergio, hola Marisela Acá por la zona de Los Robles Escuchándolos Hermoso el canto de los tucumanos Qué programa, chicos Un tema les pido Changuito de Chacareras Por el hijo de Onofre Paz Y qué cantora la Jackie Soy amigo de su padre Un viejo cantor y guitarrero Y ella le salió muy buena Dice Daniel Qué lindo, qué lindo Gracias por estar Por acompañarnos Seguimos con un montón de mensajes Digo, por ahí pido disculpas Porque a veces se nos hace imposible Leer tantos, ¿no? Ayer, imagínense Teníamos más de 100 mensajes En la presentación de Lautaro Y se nos complicaba Pero agradecemos ese gesto Mientras podamos Vamos a ir leyendo Los nombres y los apellidos De todos Como María Elena Oviedo Que nos saluda por acá Evita Herrera Que también se suma a este mensaje Bendecido viernes Sergio Maricel Felices tres años Y por muchos más Abrazo glorioso Poder hacer el dedo en la llaga Por el chaqueño Muchas gracias, ¿eh? Hay compromisos Hay canciones Hay sentimientos Y hay gente que nos hace el aguante Como el doctor Julio César Acosta Quien vamos a escuchar Con invitados Que se suman a su grabación Y hablan de este tema Del Gerardo López Mi burrito cordobés Que tan bien sabe cantar Cuando se lava las manos Lucianito Viste que hay que cantar una canción Hasta crear una canción Lucianito canta este tema Como tantos niños Mi burrito cordobés Cántelo, doctor querido Por un caminito y piedra El burrito cordobés Si esta parece darle Una paz que huele a miel El burrito es sombra Sombra y arrebol Le acompaña un changuito silbador Por un caminito y piedra El burrito cordobés El burrito cordobés Tranquilo al trondecito Tranquilo en el andar Total no tiene apuro Total no tiene apuro Apuro por llegar Uy, 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 no lo apures Uy, 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 no lo cifres Total no tiene apuro Mi burrito cordobés Por detrás de la lomita El lucero apareció El burrito de la lomita y el viento Y el viento le hace caricias Al silencio de la flor El arroyo canta, canta media voz La tarde se ha dormido La tarde se ha dormido junto al sol Por un caminito y piedra El burrito cordobés Tranquilo al trondecito Tranquilo en el andar Total no tiene apuro Apuro por llegar Uy, 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 no lo apures Uy, 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 no lo cifres Total no tiene apuro Mi burrito cordobés Un abrazo para el doctor Julio César Acosta Que además que se ha vacunado Está contento, feliz Con un mensaje esperanzador Muy bonito También se da estos gustos De cantar y de volverle a la gente También con canciones Un poco de... Les regala los discos Ha grabado para regalarle A toda su gente, ¿no? Muy generoso A sus pacientes Iba a decir a clientela Pero esos son sus pacientes, ¿no? Sí, sí Bueno, gracias a todos Gaby Caminos estoy participando Sergio, felicidades Y que siga este programa por siempre Por acá María Elena Carrera Dice también Felicidades por muchos años más Me gustaría ir a Fogón Argentino Feliz cumple, Sergio Y vamos por muchos más Sandra y Ramón de Unquillo Nos escriben Eliana Turrín por acá Feliz aniversario Siempre del otro lado Haciéndoles el aguante Saludos a mi papá Eduardo Que está tomando mate Con un bizcochuelo que hice Vamos todavía Qué lindo Muy lindo Lidia, muchos saludos Dice pongan canciones del indio Gracias por los saludos Ya se viene el indio también Con sonido Es la parte final del programa Nora Herrera Buenas tardes Felicidades por muchos años más María Beatriz Genesio Feliz aniversario Escuchando buena música La de ustedes Daniel Jara Por acá también participando Hola Sergio Marisela El Diablo Dice acá por tomar unos mates Veo a talleres Y escucho la radio Estoy un poco loco Dice necesito ir a ver a mi amor Ya me anoté en Face Dice Valeria Bien, bueno En un ratito Leonel Perino va a actualizar Todo esto que tiene que ver Con el fútbol José Gabriel Ocampo Feliz aniversario Al programa Querido Peregrino Por continuar Gracias por continuar Dejando huella En nuestro folclore Mi respeto y admiración Participo para el indio Lucio Rojas Alfred Guachino Por acá por muchos años más Hola Sergio Marisela Felicitaciones por el programa ¿Saben de dónde? Los estamos escuchando Río de los Auses Calamuchita Dice Pato Balmaceda Qué lindo paisaje Debe ser ese Calamuchita es bellísimo Calamuchita linda Dijo Lícano Romy Poblete Felicidades por muchos años más César Moreno Teresa Sarría Por acá Manuel Alfaro También Cumba participando Roxana Rosales Quiero ver al indio Lucio Rojas Buenas tardes Sergio Marisela Hermoso comienzo El programa Bendiciones Trinidad Pasá a Argentino Hasta la muerte Por Roberto Ribón Difraga No tengo internet Pero sí Los escucha a través de la frecuencia Somos Jessy Lucía Víctor A la hora estamos en Barrio Comercial Escuchándote Carmen Cardoso Por acá Participando por el almuerzo Buenas tardes equipo de argentinos Felicidades por el nuevo aniversario del programa Que sean muchos años más en el aire Y felicitaciones querido peregrino Por continuar dejando huella En nuestro folclore Mi respeto y admiración También nos dice por acá José Gabriel Ocampo Que nos escribe en el Facebook Y en Whatsapp Bien Barrio Ituzangó Ana Quevedo por ahí Susana Fermanelli También presente Escuchando el programa Lidia Cop Muchas gracias Oscar Gued por aquí Firme al pie del cañón Buenas tardes noches argentinos Feliz aniversario Que sean por muchos más Pero muchos más Ángel Ocaño Los saluda cordialmente Antes de la pausa Tenemos este encuentro Para decir gracias a las teleras A todas las mujeres Y hombres que hacen el folclore Una telera es parte De nuestras costumbres Y el querido Emiliano Monti Le dedica a estas coplas Con esta chacarera tan bonita Un abrazo para vos Emiliano Para tu familia Para toda la gente De la Coloma Cabalgatas también en la ciudad En la provincia de Córdoba Cerquita de Tanti Yo soy mata de estos cerros Hecho al cimbrón de enlazo Igual que potro cruzado Antes muerto que cansado Pa'l tiempo de los carnavales Llevo un diablo en mi garganta Pa' atropellar chacareras Campo afuera en Malagana Donde vive la telera Ramona y su majada La que teje caronilla De viento, lana y nevada Repeche chacarera Criollita como mi pago Pa' que bailen las chinitas Hay en majada en Santiago Segunda parecía rarante Con duranillo negro Llevo curao' mi lazo Y de cuero mortecillo Me costuré un pego al macho Pa' probarle el guatán Al potro que ando amansando Dios quierita no se enriede Cuando ciñe el tiro el guacho Al tiempo de los carnavales Llevo un diablo en mi garganta Pa' atropellar chacareras Campo afuera en Malagana Repeche chacarera Criollita como mi pago Pa' que bailen las chinitas Hay en majada en Santiago Chacarera de la Telera Emiliano Monti Sergio Castro y un gran equipo Llegan a Continental Argentinos Argentinos Un abrazo índol latinoamericano Identidad cultural Música folclórica Y noticias para el regreso a casa De lunes a viernes a las 19 Argentinos Es Continental Gente de rap Márquez y Asociados Construye el mejor lugar para todos Porque disponemos de la más amplia gama De tipologías para elegir Pensadas y diseñadas Para todo tipo de necesidades habitacionales En construcción tradicional Y con el valor del metro cuadrado Más conveniente de toda la Argentina Hablemos al 0810-122-0237 Y empezá a vivir la experiencia de la casa propia Márquez y Asociados Tu casa El mejor lugar En el horizonte de la huella folclórica Llega Luna Menguante Llega Luna Menguante Casa Criolla Las mejores comidas típicas argentinas Calidad artesanal Elaboradas a partir de recetas tradicionales Contamos con 21 variedades de empanadas Locro, humita y varios productos más Busca tu sucursal más cercana a nuestras redes sociales Como Casa Criolla Y conoce nuestras nueve sucursales Casa Criolla te espera Fogón Argentino El lugar que elige la familia para compartir Especialidades a la parrilla Pastas, costillares Viernes y sábados por la noche Domingos al mediodía Recibimos todas las tarjetas Fogón Argentino Avenida Las Malvinas Al ocho mil quinientos Pasando circunvalación cinco kilómetros Reservas al cero tres cincuenta y uno Ciento cincuenta y seis Setenta y cuatro Sesenta sesenta Ciento cincuenta y dos Diecinueve cero cero sesenta Seguinos en Facebook Y participad en nuestros sorteos Parrilla Fogón Argentino Griga, distribuidora de bebidas Aguas, aguas saborizadas Cervezas, vinos, fernet, whisky Y todo lo que buscas en bebidas Lo tiene Griga Ventas por mayor y menor Hacé tu pedido Al teléfono Cuatro veintiocho Cero dos setenta y dos Fotosí novecientos setenta y cinco Barrio Pueyrredón Para candido por ti Emerger Folclore latinoamericano Presenta el nuevo material Joyas prestadas Para candido por ti Seguinos en todas las plataformas digitales Y en las redes El cantar Tiene sentido El cantar Joyas prestadas Una profunda conexión Con nuestra madre tierra Para que las canciones sean las banderas Ay Emerger Contactos Once Cinco siete dieciocho Cuarenta y ocho catorce Emerger Folclore latinoamericano Buenos Aires Un bando neón El jardín botánico Vuelve a brillar Vení a disfrutar De un escenario único De conservación natural Que recuperamos Para que puedas recorrerlo Y vivirlo Todos los días De nueve a diecinueve horas En barrio Quebrada de las Rosas A dos minutos del Kempes El acceso es gratuito Y sin turno Dándole valor A nuestros espacios públicos Ponemos a Córdoba de pie Y hacemos una ciudad Más vivible para todos Juntos Tenemos futuro Municipalidad de Córdoba En Cradil Pedí tu préstamo De hasta doscientos cincuenta mil pesos Doscientos cincuenta mil pesos En el acto Solicitalos hoy Y pagá la primera cuota Recién en abril Sí En abril Comunicate al cero ochocientos diez Uno dos dos Siete tres Siete tres Oh 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 Credil Credil es el mejor Préstamos siempre Credil Préstamos sujetos a la aprobación De requisitos promocibles Hasta el treinta y uno de enero Dos mil veintiuno Ver bases y condiciones En credil punto com Este es un momento distinto Porque pasamos más tiempo en casa Y usamos más energía Para que todos los cordobeses Tengamos un verano saludable Usemos la energía eficientemente Sabemos que este recurso Es fundamental para el desarrollo De nuestras actividades Cargar el celular para estar conectados Prender la computadora Entretenernos mirando televisión O refrigerar un ambiente Para sentirnos cómodos Cuidemos la energía entre todos EPEC Para seguir creciendo juntos En el aire LRJ cuatrocientos noventa y nueve Radio Continental Córdoba Ciento tres punto cinco FM Gente de radio Noticias al instante en argentinos El presidente de la nación Fernández pidió la renuncia De González García Tras el relato de Berbisky La decisión se conoció Luego de que este viernes Se conociera que algunos dirigentes Y el periodista Horacio Berbisky Se vacunaron en el Ministerio de Salud Alberto Fernández afirmó Que no es posible pensar Una economía sin ética El presidente de la nación Anunció la creación Del Consejo Económico y Social En el CCK Junto al secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Vélez Quien presidirá el órgano Tras horas de búsqueda Encontraron sin vida A Marta Peralta Otonelo La información fue confirmada Por el comisario mayor Rafael Salgado En la tarde del viernes Se aguarda la llegada De la policía judicial al lugar Encuentran muerto A un niño de tres años Que había desaparecido En Tucumán El cuerpo apareció Esta tarde en el río Salí A la altura del puente De Los Bulasio A unos 30 kilómetros Del lugar donde Brian Fue visto por última vez El pasado domingo Aquí en Córdoba Se completó la vacunación En las instituciones geriátricas En la capital La provincia confirmó Que la vacunación en el interior Se finalizará durante el fin de semana El martes empieza La inmunización voluntaria Para el grupo de personas mayores A 70 años La temperatura 21 grados Humedad 74% Viento soplando A 8 kilómetros por hora Argentinos Argentinos De lunes a viernes A las 19 Argentinos Es continental Gente de rap Se viene una salteñita Dicen que no me quiere La pelorralo La pelorralo Porque le ha metido un cuento La pata y palo La pata y palo Porque le ha metido un cuento La pata y palo La pata y palo Dicen que no me quiere Ellos no saben Ellos no saben Y dicen que no la quieren Ellos no saben Pero así aparece en escena Esta hermosa zamba Llamada la pelorralo Y estamos con el autor Bueno Y vamos a contar hoy Canciones Historias Que tienen que ver Con este querido Protagonista Del folclore argentino Que lleva ya 50 años En el camino de la música Con esta agrupación El fundador De las voces de Orán Querido Federico Córdoba Allá por San Ramón De la Nueva Orán Te mandamos un abrazo ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Buenas noches Sergio Buenas noches A toda la audiencia De tu hermosa Patriada Apuntando siempre A las cosas nuestras A las cosas del folclore Que lindo Que haya todavía gente Que vos le puedas Poner la musicalidad De los cantores De los trovadores Populares argentinos Te agradezco Desde mi patria Chica De mi Orán Querido Y la otra noche Reescuché al Cholla Pacheco Hace varios Oscuro licor Que no nos encontramos Con el Cholla Que grande Y nos vas a escuchar Y así que esta nota También Están todos los cantores Los músicos La familia El folclore La que asistió A la fiesta que hicimos En Sociedad Belgrano Inclusive una de las últimas Actuaciones Este Del gran bombisto Del gran compañero Que se nos fue De Lucuchita De Lucuchita De Roberto Franco ¿Verdad? Lucucha Franco Los músicos populares Te agradecemos enormemente Y que no se apague la llama Las cosas de Omar Moreno Palacio De Alberto Merlo No estoy solamente hablando De los cantores Salteños Chalchaleros Cantores Del Alba Voces de Oral Hablo de todo lo que sea Relacionado Sergio Con la patria Con nuestra música Con nuestras identidades ¿No te parece? Es así como lo decís Por eso Federico Estas notas Que son un poco breves Pero que intentan Con fragmentos musicales Reconocer al autor Y compositor Como lo sos vos Más allá del tremendo cantor Gracias Mirá Voy a comenzar Empezamos con La pelo ralo Que es una zamba Que te pertenece Pero voy a seguir acá Con esta historia Florcita del Carnaval Es una obra que hiciste Con el chango nieto A ver escuchemos Ah con mi compadre El inolvidable chango nieto Esto le pertenece A Federico Córdoba Escuchen Salteñita quiero bailar Bajo el cielo De tu pañuelo A ver si por esta zamba Puedo llegar a tu sueño A ver si por esta zamba Puedo llegar a tu sueño A tu sueño A tu sueño le vi enredar El sentir de una baguala Y le contaré en sus coplas Lo que mi corazón calla Lo que el corazón se calla Lo que el corazón se calla Se hace pena con el tiempo Es por eso Es por eso Salteñita Dí que sean mis sentimientos Se acaba Es por eso Salteñita Dí que sean mis sentimientos Ese sentimientos Ese sentimiento que nace De la pasión por el folclore A gente mío Aquí en mi casa Sergio Al aizao del changonieto No me diga Al primer hijo varón Este es el mayor Y de ahí vienen los diablos Los diableros Los que conocés Sí, sí, sí Los diableros de Orán Gastón, Sebastián y Ricky Pero primero tenemos a Helenita Que hace El mes Hace 15 días Cumplió 50 años Y estamos hablando De changonieto Y justo me vino a visitar Mi hijo El Luis Que es de la música sobaquera Le gusta la cumbia Ajá Compadre de José Luis Ternura Del grupo Ternura Ah, sí Gran grupo Sí, sí, sí Y con el tiempo Le digo a A Carlos A chango Hace 49 años Y algunos meses Ajá Le digo Chango Quiero que seas Mi compadre Ajá Y me dice Y a quién hay que sacrificar Ajá Amigo Le digo a Luis Federico El primer varón que tengo Primero está Helenita Sí Juli Elena Ajá Por el nombre de las dos abuelas Que cumplió el 50 Sí Y Y Luis El segundo de Hijo Tengo cinco Una mujer Y cuatro Y bueno Y fíjate Vos estamos hablando El chango nieto Y está Luisito aquí Y recordándolo a Así que en lo personal Aparte de mi gran amigo De gran padrino Que ha sido Artísticamente Para con las voces De Orán ¿No es cierto? Es mi compadre Con tanto orgullo Te lo comento Sergio Era Era una Bellísima persona El Carlos Alberto Nieto Qué barro Qué historia El 31 de enero Por favor Cumplió Años de La partida De él Y un homenaje Muy bonito Vos sabés Que los otros días Hablando con Con la hija De Cacho Valles Con Leandra Hablamos un poco De todas las composiciones Las historias Por donde no anduvo Nosotros acá Tenemos la Jota Con sabor cordobés Pintó Cuyo Pintó Paisajes diversos Y también un día Se encontró con vos Los que nunca Han tomado Un vino ¿Te acordás de esto? Que suena así Escuchá Mirá Escuchá un poquito Primero Sí, sí La nostalgia Se vuelve llanto Cuando lejos Me voy de orar Y tan solo Vivo pensando Que tal vez Pueda regresar Y quedarme Siempre en mi pago Donde mi corazón Está Veo al cara Y mula Bendito Dios Cuando toca el juez Me da un temblor Pobre Manuelito Y su abandonión Les finuda Un seco Les acudió El bambola Trae una copla Y en su bombo Viene a cantar El robo Peña Alías Pirané Los vasos Rompió Y medio Machao Cuando Lobisón Se vuelve después Ganando la chaya En el festival Cacho Estaba ahí Con los Quillahuasi Y él no es El autor es Ramón Navarro Y Roberto Palmero Y nos decía Y nos decía Chango Che cochitas Les pagó un sándwich Palmero Navarro No don Valle Ni le va a pagar Decía Bueno Pasa ese tiempo Que gana la chaya Mirá vos Fuimos a cantar De punto Por una noche Y cantamos Todas las noches Y ganamos con la chaya Festival Cosquín De la canción Y nos encontramos En Buenos Aires Pasa el tiempo Yo hago dos discos Con el Cara y Mula En Bandoneón En la CBS Columbia Con guitarra Y bombo Todo pongo yo Le dirijo el disco Al Cara y Mula Un intérprete Tipo Payo Solá Marco Stame ¿Viste? Si, si Y fue ese cartero Claro Paso doble Y todo eso Y entonces me dice Pibe Y usted se puso A componer Porteño era Cacho ¿No? Ya nos conocíamos De Cosquín Esto sería En el año 73 74 No Usted zumbó Dice Usted tiene Muchísima capacidad Lo vengo siguiendo Desde Cosquín A ustedes Vamos Chango Vamos Pónganse A trabajar Trabajar Pasa el tiempo Bueno Chango Nieto Era muy amigo Muy amigo De ¿Quién no era amigo? De Cacho Valle Era una bellísima persona O de Juan Carlos Arabia Qué gente majestuosa Bueno Y Me dice Un día le digo Ahí en Zalaigue Bueno Cacho Le digo Hay un gatito Que es de mi papá Él lo tocaba En el violín Le digo Muy lindo El re menor Y se lo silbo Así nomás ¿No? Hermoso Me dice ¿Cómo se llama? Y es música solo Cuando tiene música solo Y no le pusieron la letra Pibes Las canciones se van Las canciones tienen que tener letra Averigüele a su papá Cómo se llama el gato Y sobre eso trabajemos Y me quedo mudo Yo no Y le digo ¿Por qué te quedas callado? Porque una vez Y preguntado Le digo a mi tata Pajarito Por eso dicen Lo llamaba Saca trago Pajarito A su violín Y así le decía A mi papá El violín Tráeme el saca trago Porque con eso Se sacaba trago El de vino Y yo le preguntaba Ya No estaba en vida Mi papá Le digo Papi ¿Cómo se llama el gatito Ese que tocamos El re menor? Anda y pregúntale A tu abuelo Me dice Oh Qué pícaro Usted Si el abuelo Se ha muerto Pues Bien Estaba en vida Mi papá Y Mi abuelo Ricardo Córdoba Tocaba el bandoneón El mandolín Y la guitarra Un viejo tucumano Y claro No había Cómo preguntarle Y Un hermoso gato Y me dice Bueno Pero busque algún título Póngale usted Algún título Mi amigo Dice Y es de su abuelo De su papá No está registrado Tenés que anotarte En Sarai Tenés que crecer Tenés que El futuro de ustedes Qué verdad Tan grande Me dijo Que si no fuera Por la mutual De Sarai Que es Una divinidad Sergio Al llegar A los 69 años Es lo mejor Que tenemos Los músicos Autores Y compositores Bueno Y entonces Le digo Cacho Hay un dicho Allá en Orán Que vos vas pasando En la bicicleta Vas caminando Y pasa un amigo Y te grita Eh Federico Nunca te has tomado Un vino ¿No? Y vos le contestás Sí Te espero esta noche En el watching club Eh Nunca te has tomado Un vino Veniste Pues vamos Está ahí Hay un par De estos trucos Y le cuento A Cacho Hay un dicho Y apenas le dije Nunca Es el título De nuestro gato Me dice De nuestro gato Y vos lo tenés que firmar Por tu padre Y por tu abuelo Si ellos ya no están Se va a adueñar Otra persona Claro Bueno Mira la historia Claro Él pertenecía Al Al directorio De Sarai Cacho Semejante autor Y él lo indicó A mí a Pitín Pitín se preocupa mucho Por la composición Bueno Más que yo Y Me dice Ahora me tenés que contar Todos los personajes Todos los amigos tuyos Acuérdate de Manuelito Que tocaba con tu papá Todo eso que me contás Todo eso me lo contás Esta noche En un En un Caseo En un TDK En esos grabadorcitos Chiquitos De periodistas Viste Sergio Sí, sí Así que yo vivía en Wilde Provincia de Buenos Aires Y me acordé De todos esos personajes Que están ahí Manuelito era músico Con mi papá De orqueta típica El Pambola Trae una copla El Lobo Peña El Perro Peralta Qué sé yo Bueno A los tres, cuatro días Nos contamos con Cacho Y me dice El gato se va a llamar Los que nunca Han tomado un vino Y quiero que lo escuche Ah, dice Pibe Te tengo que decir una cosa Se van a cagar Los bales Para poderlo bailar Claro Porque Tienen tiempo de más Porque ¿Quién? Me has dado un zoológico Hijo Dice Para escribir El Perro Peralta El Lobo Peña Me has dado un zoológico Y bueno Dice ¿Cómo no lo íbamos a poner a todos? Claro Los que nunca han tomado un vino Todos los personajes De la época de mi papá Y de la época mía Que el Lobo Peña El Perro Peralta El Pambola Trae una copla Y en su bombo Viene a cantar Un cantante magistral nuestro De Orán Que viene a ser como maestro De mí De Spittini De Iucucha En los comienzos nuestros Una voz De esos paisajes de voz Así que Y le afirmamos Los que nunca han tomado un vino De Oscar Más antes Que Oscar Cachovalle Y quien te habla Federico Corno Que recuerdos hermosos Voy a pasar Mirá La historia es maravillosa Nos podemos quedar Tanto tiempo Con cada canción Es tremendo Pero escuchá esto Porque un lindo homenaje Fue Llevado a cabo Por parte del conjunto A esos cantores maravillosos Que son los cantores Del Alba ¿No? Ah, sí Contame porque Canjo Isaac Es el que firma con voz Una carpa en el cielo Contame la historia Y ya vamos a escuchar Un poquito de esa samba Meta Canjo Isaac Desde que comenzamos Las voces de Orán Siempre se dedicó a escribir Un paisano Hijo de árabe De aquí de Orán Y escribía muy lindo Muy bonito Y entonces Y tantas actuaciones Nunca me detenía A musicalizar Era de las voces de las voces De las voces de Orán Preguntar seguro Y han puesto música He hecho algo Con las letras Que te di Me va a preguntar Y entonces me nació Le digo Canjo ¿Te imaginas Una carpa en el cielo? Upa Y eso Una carpa Pero en vez de terminar En el cielo Se me ha muerto Aguirre Hace 10, 15 días Le digo Quiero que le escribas algo El título ya está Una carpa en el cielo Y surgió esto Escuchemos Federico Y lo compartamos Por eso le digo Mirá En orden El que primero murió Ha sido Vaca Y le nombro Pantaleón En el accidente Le nombro a todo Y salió esta zamba A ver Dice así La noche Enciende guirnaldas La luna Porta el color Pasajeros De la tierra El grupo Es embajador Llevan azul Equipajes De la zamba Lo mejor La noche En garza Bagualas Gato Cuecas Y canción En las celestes Comarcas Patio De azar Y de albahacas Andeljad Y el pantaleón Junto Con Gilberto Vaca Manda Andeljadier Pantaleón Junto Con Gilberto Vaca Horacio Su acto Se abraza De su guitarra Al cordón El que toca Nunca baila Le sale del corazón El que toca Nunca baila Le sale del corazón Vamos cantores del corazón Vamos cantores del alba Que ya empieza La función Hay que templar Las guitarras Oigo el aplauso De Dios Hay que templar Las guitarras Oigo el aplauso De Dios Y llega el aplauso De Dios Llega el aplauso De la gente De Claudio Negri De tantos amigos Que saludan por acá Clemente Le decimos nosotros Un hombre Un joven Que nació allá En la zona de Orán Y está trabajando En el patio De la cañada Te mandan un gran abrazo Claudito Negri Por acá también Fede querido Bueno Yo sé que vamos a tener Más partes Para charlar con vos Más emociones De recordar Canciones Hoy quería demostrarle Al público Esto que por ahí En nosotros Los difusores En no nombrar Los autores Y compositores También tu aporte Que has hecho Gracias Te agradezco muchísimo Y son tantas canciones Y a la barra esa de Orán Me han hecho Dace Mirá Para cerrar La chicharra chocha Contame Este encuentro Que has tenido En esta Historia musical También Con Cómo has musicalizado Los versos de Solís Pizarro Cómo te diste con eso A ver Claro José Solís Pizarro Es de otra época Hasta incluso Más grande Que Castilla Y que Jaime Dávalos Sí Era un poeta Costumbrista Que siempre Hablaba Hablaba Del De Con todo El verbo Quichua Con todas las cosas Las etnias Las etnias De la gente Del campo Y entonces Tuvimos un accidente Viniendo de la peña Del Chango Nieto Una madrugada En Lanús Provincia de Buenos Aires A la madrugada Y bueno Me fisuré El dedo No podía tocar La guitarra Y pertenecíamos Adopta Producciones Nosotros Y bueno Y en una de esas Un día Vuelve el Chango Nieto Viene a la casa A ver Cómo estábamos O Él nos alzó Me alzó Desde la casa Que alquilamos En Valentina Alcina Y me llevó A la casa De él Con mi mujer Los chicos Todo el Chango Tenía esas cosas Nah Qué más Pero si te quebra Un dedo Le digo No, no, no Vamos para allá Ahí tengo a Ramón Mi hermano Que médico Toda la clínica Bueno Y un día Me cae con un libro A tocha Tierra Mía Letra Amarilla Amarilla Viejo José Solís Pizarro Para él Está dedicada La zamba Del payo Sola La Solís Pizarro Lunita gris Llorando Estás ¿Quién? Y en el libro Venía un separador Una hoja Y me dice El Chango O Pitín Me dice Fede Esto te manda Marcelo Simón Y quiere Que te fijes bien En la letra esta De José Solís Pizarro La chicharra Chocha Ya había vendido Una enormidad La chicharra Cantora Y me pongo A leer Las primeras Estrofas Rechoncha La chicharra Chicia Chicia Chocha En un Chur Chichorco Del pago De a tocha Escucha Todas las Palabras Claro Chicia Para la chicha Chura Chura quiere decir Linda Para la audiencia Chicia Para la chicha Chura De los chicheros Para los que hacen Chicha Para el carnaval Para los charqui Y el chilcán Comidas Del hombre de campo Para los charqui Y el chilcán De tuito Chicia Para la chicha Chura De los chicheros Para el charqui Y el chilcán De tuito Los chicheros Y digo Qué bárbaro Este Y lo veo En una foto Borrada El libro A tocha Tierra mía Y una nota De Marcelito Simón Cabezón Fijate en esto Y ahora que está Ahí en cama Musicaliza Claro Le pedí permiso A los familiares Pero encantadísimo Encantadísimo Porque no eran versos Solo Mirá lo que es Nuestro Marcelo Simón Qué grande Qué grande Tremendo Fede querido Seguiremos con más historias Esta es la parte uno Aquí vamos a escuchar La chicharra Chocha completita Te mandamos un gran abrazo Saludos a la porota A los chicos Ya comeremos esas pastas Ya tomaremos ese Virito Y te mando un gran cariño Sí señor O nos encontraremos Por esta Córdoba Un saludo Un abrazo A todos los Boranenses Y de la Cañada Y un abrazo especial Si está escuchando Por ahí A mi compadre Carlitos Méndez Está escuchando Está escuchando Me está mandando Un mensaje En este momento Bueno Un abrazo enorme Para todos Gracias Gracias Sergio Castro Gracias Por ser joven Y apostar A lo nuestro Gracias Gracias Federico Córdoba Las voces de Orán Señores Chilla pa' la chicha Chura de los chicheros Pan los charquis Y el chilcán De pitos Los chicheros Para los techos de ají Y el rancho de quinchas Van las yeguas chunchas Chunchas que se rincha De repente en la noche De repente en la noche La chicharra chocha Se voló del churiquí Del pago de Atocha Se viene la chicha Se viene la chicharra Muchachos A pan de amores Y adentro Para los choclos tostados Del gaucho En la mañana Van los nichis Chauscau De la colchana Para los chicharra Para los novios Amigos Para los chandos Rasquinchos Pan los chicharra Pan los charitos Los chicharra Los chichichos Los guagua con el quinchito Al porquim Delante Amigos Para los nidos de chascas Caspa la guagua chuchenta, y palma chazo coyullo, chilla más contenta. Bueno, bueno, se vende en la noche, la chicharra chocha, seguro del churiquí, del pago de anoche. Cuando la tarde comienza a hacerse noche, la identidad cultural, hecha raíces, en Continental, Argentina. Argentino. Con la conducción de Sergio Castro, y la participación especial de Maricel Cortés, nuestra música de tierra adentro, y la información imprescindible para el regreso a casa. Argentino. Argentinos. De lunes a viernes, a las diecinueve. Por Continental. Gente de Radio. Marques y Asociados, construye el mejor lugar para todos, porque disponemos de la más amplia gama de tipologías. para elegir, pensadas y diseñadas para todo tipo de necesidades habitacionales, en construcción tradicional, y con el valor del metro cuadrado más conveniente de toda la Argentina. Hablemos al 0810-122-0237, y empezá a vivir la experiencia de la casa propia. Marques y Asociados, tu casa, el mejor lugar. Seguimos presentando... Semilla hembra. No he podido. Suyay. Corazón, yo no sé lo que te han hecho. La fuerza, la lucha y la canción Soy mucho más que esto, soy la lucha y la canción Suyay, contrataciones, 3-5-1-3-34-19-37 Suyay, la fuerza, la lucha y la canción Patio de la Cañada, parrilla a la vista con estilo campestre Variedades de carnes asadas, pastas, fiambres y postres caseros Atendido por sus propios dueños Ambiente familiar frente a la cañada y sus árboles frondosos Patio de la Cañada, Firo al Corta 360 Reservas 427-0628 Esto es lo nuevo de Martín López El sentimiento de un cantor a viva voz Martín López, contrataciones 0-11-3-498-47-31 Lo nuevo en el folclore argentino se llama Martín López Doctor Julio César Acosta, matrícula profesional 8-099 Único centro de microcirugía láser en ORL en Córdoba Especialista en garganta, nariz y oído, cuerdas vocales, apnea del sueño Sinusitis, adultos y niños La solución de sus problemas en las manos de un profesional Turnos 422-44-47 Mariano Moreno 47 La Unión Obrera Ladrillera Delegación Córdoba Acompaña el folclore nacional Y se une junto a Sergio Castro Y todo el equipo de argentinos Para seguir construyendo La patria grande que soñamos Ladrilleros Delegación Córdoba Delegado Leandro Vallejos El intendente Martín Yallora Firmó contratos por más de 200 millones de pesos Para la ejecución de obras en Villa El Libertador Enmarcado en el plan de mejoramiento barrial Se realizarán obras de cloacas, desagües, alumbrado, veredas y espacios verdes Iniciando los trabajos para darle solución A una problemática ambiental y social del sector Juntos tenemos futuro Municipalidad de Córdoba El dinero en efectivo Crédit En Crédit Padí tu préstamo de hasta 250.000 pesos 250.000 pesos En el acto Solicitalos hoy Y pagá la primera cuota recién en abril Sí, en abril Comunicate al 0810 1-2-2-7-3-7-3 Crédit Crédit es el mejor Préstamo siempre Crédit Préstamo sujeto a la aprobación de requisitos promoción Y hasta el 31 de enero de 2021 Ver bases y condiciones en credil.com En el aire LRJ 499 Radio Continental Córdoba 103.5 FM Gente de Radio Andando el camino Que ayer me alejó Hoy vuelvo a buscarte dueña de mi amor Millica está llena de doca y de miel Llenita está mi alma que te he vuelto a ver Como el viento norte cuando va a llover Mi sangre es nativa como mi querer Cuna de cantores y coplas de amor De bojos legüero Y el violín mayor Se acuesta la luna reflejándose En el pilcomayo al anochecer Y ya me voy yendo Dejando un querer Que allá en la distancia me hace padecer Y cuando a la tierra tenga que volver Que sea en el pago que me dio nacer Cuna de cantores y coplas de amor De bojos legüeros y el violín mayor Al violín mayor, ahí le está encantando El indio Lucio Rojas Tenemos las entradas para regalar Bueno, no sé si han alcanzado a ver algo del vivo Que hemos estado grabando ahí hace un ratito Si salió, bueno, gracias a Claudia Suárez A La Paloma Nos trajo tres copas de vidrio acá Que tenemos que devolver Copas negras Hermosas Con un detalle hermoso Preparado con cintas doradas Y un espumante De las bodegas rubio Bodegas de autor Pero bueno, todo esto se vende también ahí En Fragueiro de Anfunes Nos trajo unos sándwiches de Riquísimos Jamón serrano Jamón serrano, dijo Uy, qué rico, qué rico que está Y además unos bomboncitos afrodisíacos Así que bueno, qué bárbaro, qué lindo Gracias, gracias Claudia Tres años de esta historia, de este programa Y ha tenido celebración Pensá que con el Fede hablábamos del vino Pero bueno, vino bien Vino bien Gracias, gracias ahí a los que están Mirá, sí, ya está publicado Se ha publicado esto Ah bueno, por obra y gracia Muy bien, vamos todavía Bueno, hablando de gracia Queremos agradecer Sergio Al taller de chapa y pintura LG De Gabriel Ocampo Cabina de pintado, lustrado Taller LG En Avenida Petirossi 2110 En Villadela Presupuestos al 3516-8657-79 Autofaros, todo en faros Todas las ópticas están en autofaros Igualdad 88 Teléfono 421-3088 Mercadito Francar Carnes, frutas y verduras Ahora producimos embutidos Consultas a repartidores Ventas por mayor y menor Al 3516-2809-36 Mercadito Francar Marcelino Augier 3473 En Matienzo TecnoCell Servicio técnico en celular Estable TV, computadoras, accesorios TecnoCell De Anfunes 345 Teléfono 3515-315-5-3151-34 Nuevamente gracias a La Paloma Viandas y productos naturales Utilizamos materia prima agroecológica En De Anfunes, esquina Fragueiro Anoten el número de Delivery 3516-6589-73 La Cerrillana Empanadas Salteñas Locro Humitas La Cerrillana Rodríguez del Busto 3063 Hacé tu pedido al 482-2021 Esta noche El Templo Norteño Abre sus puertas En Belezarfil 1079 Para recibir a Lautaro Rojas Y ya inauguró El viejo molino Parrilla Show Boulevard Guzmán 50 Recién se comunicaba La ganadora Que me dice Bueno, voy a pasar fotos Voy a ir mañana Ya confirmado Su presencia La ganadora De concurso Donde va a estar Liocallas Mañana por la noche Y una gran programación Que ahora vamos a dar A confirmar Sí, esta noche Hugo Dante Fernando Vladis Y los trajinantes Y mañana Bien decías Con Liocallas Hugo Dante Diego Olmos Y Sergio Urán La promoción Derecho de espectáculo Parrilla Diente libre 1700 pesos El viejo molino Parrilla Show Hacé tu reserva Al teléfono 3517 68 54 24 Laura Güero Dice Feliz aniversario Argentinos Gracias por alegrarnos Los días Con la música Y los invitados Por muchos años más Participo por la escena De Fogón Argentino Y desde el minuto Uno de este Argentinos Está Leonel Perino El hombre del deporte Que ya lo tenemos en línea Que tiene actualidad Pero con esta presentación Por supuesto Le decimos gracias Por acompañarnos Leonel Presenta el deporte Restobar Miñaño Intendente rico y belgrano Montecristo Buen viernes Leonel Te escuchamos Buen viernes Para vos Para Mari Para todo el equipo Feliz aniversario También Así que Brindando por ello mismo Tal cual Recién el Oper me preguntaba ¿Cómo va a taller Con Gimnasia de la Plata? A falta de 15 minutos Gimnasia de la Plata Le está ganando 2 a 0 A Taderes Un resultado No tan bueno Y principalmente Por todos los condimentos Que tuvo la previa De este partido Y aparentemente El conflicto abierto Veremos que pasa La semana que viene Si este resultado Se consuma Con la derrota De Taderes Entre los arqueros Guido Herrera Y Marcos Díaz Quien está atajando ahora Y el entrenador Cacique Medina Pero para el que se está sumando Quedan 15 minutos Y están jugando Tanto Gimnasia de la Plata Como Taderes Con un hombre de menos Y el lobo platense Le está ganando 2 a 0 A Taderes Allí En su cancha Contar que en un ratito Nada más Va a continuar Esta segunda fecha De la Copa de la Liga Profesional Con el partido Entre Arsenal Y Banfield Que van a estar jugando A las 9 y media De la noche Después también Tenemos Copa Argentina En el día de hoy 21 a 30 Va a estar jugando Defensores de Belgrano Ante Almirante Brown Y bueno Intentarán pasar Y acceder Mejor dicho A la próxima instancia De la Copa Argentina Eso es lo breve Después para contarle a la gente Que en voleibol Hoy Atenas Tuvo una alegría Ayer las chicas Habían perdido Con Gimnasia de la Plata Y hoy triunfaron A Tucumán Al equipo Gimnasia Que está en la plata Obviamente Pero de Tucumán Le ganaron 3 a 0 Así que Las chicas del vole Y de Atenas Han tenido Un arranque Con dos victorias Y una derrota Así que En esta incursión Por el voleibol Femenino Volviendo al fútbol Se ha confirmado Que el jueves 25 de marzo En el estadio único En el estadio único De Santiago del Estero A las 9 de la noche Argentina Va a estar jugando Por las eliminatorias El Mundial de Qatar Del año que viene Con Uruguay En Santiago del Estero Como decía Y el martes 30 En esta doble fecha De eliminatoria Que va a tener Marzo A las 9 y media De la noche Argentina Va a estar visitando A Brasil Nada más Y nada menos Pero así que Conmebol ha confirmado Los dos primeros partidos Que va a tener Argentina Y todas las selecciones Sudamericanas En este año 20-21 En el básquetbol Campazo en un ratito Va a estar jugando Con los Denver Nuggets Intentará volver a la victoria Después de dos derrotas Consecutivas de su equipo Pero Campazo brillando En el plano individual Y continuando con esa Misma performance En el partido de esta noche La selección argentina De básquetbol Que está en Colombia Para enfrentar el domingo A la selección cafetera Y el lunes A Chile Buscando la clasificación A la próxima American Cup Y por último Contar el tenis El abierto de Australia Que tiene ya A los finalistas masculinos Que son nada más Y nada menos Que Novak Djokovic Y el ruso Danny Medved El número 3 del mundo Van a estar animando La final El día domingo A las 5 y media De la mañana Djokovic Buscando el octavo título De su carrera En abierto de Australia Medved Intentando conseguir Su primer título De Gran Slam Recordando que se perdió En el 2019 El US Open Con Rafael Nadal Y en Córdoba A partir de mañana Arranca El Córdoba Open En su tercera edición En este caso Afectada por la pandemia Sin la presencia De tanto público Y es más No va a haber público Este año Y poca cobertura Con la primera raqueta Confirmada Que es Diego Swarman De mañana Arrancan las clasificaciones Y desde el lunes Y hasta el domingo De la próxima semana Vamos a disfrutar Del gran nivel Del tenis mundial Aquí en Córdoba En su tercera edición Y contando Que nada más Y nada menos Va a estar participando Juan Ignacio Londero El oriundo De Jesús María Quien triunfó En la primera edición Y el año pasado No pudo repetir Y el resultado Veremos cómo le va En esta nueva edición Del Córdoba Open de tenis Perfecto Gracias Leonel Perino El hombre en el deporte Con esta presentación Te agradecemos hermano Buen fin de semana Y el lunes Nos encontramos en la radio Salud para todos allá Gracias Leo Un abrazo enorme Bueno Presentó Restobar Miñaño Intendente rico Y belgrano Montecristo Leonel Perino El hombre en el deporte Y con él Desde ese mensaje Esperanzador Para el deporte de Córdoba También Que ha arrancado En cuanto a talleres Y a la buena información Nos vamos al encuentro Del Yocalias Que trae mucha diversión Buena música Van a estar ellos Presentándose Allí justamente En la parrilla show Viejo Molino Boulevard Guzmán 50 Después de esta canción Cerramos el concurso Señoras y señores Estamos en vivo Argentinos Cumpliendo 3 años Y alegramos Con este Tinku Esta noche del viernes Lina Morenita Vamos a bailar De tu linda cinturita Me quiero yo agarrar Lina Morenita Vamos a bailar Y esta noche Juntos nos vamos de acá Linda Morenita Vamos a bailar De tu lindo sol con reto Me quiero enamorar Linda Morenita Vamos a bailar Esta noche Juntos nos vamos de acá Quiero contemplarte Besar todo tu cuerpo Toda la noche Hasta que salga el sol Quiero contemplarte Besar todo tu cuerpo Toda la noche Hasta que salga el sol Lina Morenita Linda Morenita Vamos a bailar De tu linda cinturita Me quiero yo agarrar Linda Morenita Vamos a bailar Esta noche Juntos nos vamos de acá Linda Morenita Vamos a bailar De tu linda cinturita Ojos negros Me quieren enamorar Linda Morenita Vamos a bailar Y esta noche Juntos nos vamos de acá Quiero contemplarte Besar todo tu cuerpo Toda la noche Hasta que salga el sol Quiero contemplarte Besar todo tu cuerpo Toda la noche Toda la noche Hasta que salga el sol Juntos nos vamos de acá Juntos nos vamos de acá Gracias Que lindo eh Escuchamos ahí a Sergio Galleguillo Con Lio Callas En esto que se llama Linda Morenita Tinku Ya cerrando el concurso De esta tarde noche Por supuesto Gracias a todos Los que han participado Y mil disculpas Por tantos mensajes Que no hemos podido Ni siquiera mencionarlos ¿No? Imposible 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 Cuanta gente Cuanta gente Que se ha dado Hoy con esta posibilidad De participar Por hermosos premios Gracias a Fogón Argentino Y por supuesto A nuestro querido amigo Agustín Nani Al Indio Lucio Rojas Por pensar en nuestro programa Y en nuestra gente Para regalar también Las entradas dobles Para que vayan a verlo Al Indio ¿No? Bueno muchas gracias Al Lulo Que te ha dejado un audio De un minuto aproximadamente Lo hemos escuchado Agradeciendo bueno Algunos recuerdos De otras peñas En donde habían venido Las voces de Orán Y bueno Y él comparte ese recuerdo Muchas gracias Lulito Claro estuvo además El hijo del chango nieto Ese día eh Y hubo cabanas flores Fue una fiesta maravillosa Los 50 años De las voces de Orán Fijate vos ¿No? Me di ese gusto De organizar esa fiesta Como los 60 años De los manceros santiagueños En la sociedad Belgrano Y fue un camino Los 50 Pero no se pudo dar después Por esta situación Tan fea ¿No? Que ha pasado el grupo Con lo que escucha Franco Es cierto Así que la verdad Este Todo un dolor En ese sentido Pero bueno Nos dimos la satisfacción Al menos De con él Festejarlo Hay testimonios Hay fotos Hay videos Bueno ya estamos Casi cerrando Supongo que ya Debe estar publicándose Los ganadores Tengo un mensaje Ya casi para cerrar Dice buenas noches Sergio Maricel Te vuelvo a escuchar Gracias a mi amiga Rosa Que te mandó un mensaje Para que me pasaras el número Podés pasar por esa mujer Por Eduardo Ávila Para mi Rosa Dice gracias Participo por las entradas Dice Hugo Bejarano Y nos deja los datos Bueno Cortenita Un poquito Esta cortenita Nos vamos a ir Con el indio Lucio Rojas Pero bueno Por supuesto Vamos a dar a conocer Los ganadores En breve Segunditos Sin duda Voy a hacer otra vez Jamás Voy a darle un corazón Permiso para bailar Voy a hacer un carnaval Que me permita sentir La alegría y el amor Así es muy fácil vivir Lo importante Lo bonito Es que quiero sin esperar Voy a estar Solo un ratito Y no voy a llorar Voy a hacer un carnaval Que no se acabe jamás Voy a darle al corazón Permiso para bailar Voy a hacer un carnaval Estamos haciendo un carnaval Bueno Y estos son ya Los ganadores En el Facebook Argentinos Ya están publicados Recuerden Es una entrada doble Son tres ganadores Es decir Pueden ir con un acompañante En el caso Lindy Luzo Rojas Y el almuerzo doble Para el domingo En Fuego al Argentino Mediodía Sin bebidas Intransferible Para el ganador Muy bien La ganadora del almuerzo doble Es Carmen Cardoso 676 Felicitaciones La va a pasar espectacular Y las entradas dobles Para ver al indio Luzo Rojas En Alta Gracia Mañana sábado Es Inés Raspa 438 Claudia Abuch 710 Y Mirta Gómez 008 Felicitaciones Bien Muchísimas gracias A todos los que han participado Y por ahí Los que no han ganado Hoy Saben que La semana que viene El lunes Estamos nuevamente acá A través de Radio Continental Córdoba Y tendrán la posibilidad La suerte Seguramente De poder llevarse un premio Pero más allá de todo El premio Somos La música La identidad La cultura Somos todos nosotros Que hemos ganado un día más Difundiendo esto que llevamos en el alma Gracias por el apoyo A mi compañera Paola María Ángeles A toda la familia Y obviamente Este gran equipo A todas las personas Que han pasado a lo largo De estos tres años De esta propuesta Llamada Argentinos Gracias por la oportunidad Sergio Simplemente gracias Todo esto es por vos Nos encontramos el lunes Y nosotros nos despedimos Gracias Leonel Gracias Gastón Montes Cantando como se debe Nos despedimos con el indio Lucio Rojas Que van a verlo Y nos van a contar Los ganadores Cómo le han pasado el sábado Allí por la Alta Gracia Señoras y señores En este día viernes Hemos compartido Una propuesta más De argentinos Chau Hasta el próximo lunes Buen fin de semana Para todos Te voy a entregar mi canto A la tierra que yo quiero La que me acuno en sus brazos La del bravo sol de enero A la que regreso ahora Galopando en un recuerdo Vuelvo a recorrer mi infancia Y descalzo en los senderos Se me va alegrando el alma Ya me acerco al paradero Cuando escucho con las tardes La torcaza y su lamento Un coño yo aquí en mi pecho Esfriagado de nostalgia Entona la melodía Que trepa por mi garganta Viene de lo más profundo Es el corazón que canta Aquel tiempo que recuerdo El que siempre está presente Cuando bajo un algarrobo Me imagino con mi gente Carropeando fuerte un bobo Cantando como se debe Quiero andar en la espesura Solo con mi pensamiento Y de gusto en la hojarada Esconder mis sentimientos Que se vuelva chacarera Y la desbarrame el viento El monte parió una copla La encontré junto al camino Desde entonces me acompaña Es principio y es destino Huella fresca en la mañana Que en la noche había perdido Oh, dulzor del algarroba De la tuna y de las docas Suelo de los chañarales En pensarlo se me antoja Volver a probar tus mieles Y macharme con alhoja Aquel tiempo que recuerdo El que siempre está presente Cuando bajo un algarrobo Me imagino con mi gente Carroteando fuerte un poco Cantando como se debe Argentinos Con nuestra música Actualidad informativa Deportes, el tiempo Y todo lo que necesitas saber De los principales servicios Argentinos Con Sergio Doctor Julio César Acosta Matrícula profesional Ocho mil noventa y nueve Único centro de microcirugía láser En ORL en Córdoba Especialista en garganta, nariz y oído Cuerdas vocales Apnea del sueño Sinusitis Adultos y niños La solución de sus problemas En las manos de un profesional Turnos cuatrocientos veintidós Cuarenta y cuatro cuarenta y siete Mariano Moreno cuarenta y siete Emerger Folclore latinoamericano Presenta el nuevo material Joyas Prestadas Seguinos en todas las plataformas digitales Y en las redes Joyas Prestadas Una profunda conexión con nuestra madre tierra Pa' que las canciones sean las banderas Ahí Emerger Contactos Once Cinco siete dieciocho Cuarenta y ocho catorce Emerger Folclore latinoamericano Buenos Aires El jardín botánico vuelve a brillar Vení a disfrutar de un escenario único De conservación natural Que recuperamos para que puedas recorrerlo y vivirlo Todos los días de nueve a diecinueve horas En barrio Quebrada de las Rosas A dos minutos del Kempes El acceso es gratuito y sin turno Dándole valor a nuestros espacios públicos Ponemos a Córdoba de pie Y hacemos una ciudad más vivible para todos Juntos tenemos futuro Municipalidad de Córdoba En el aire LRJ cuatrocientos noventa y nueve Radio Continental Córdoba Ciento tres punto cinco FM Gente de Radio